Amigos, si la capital del mundo se rinde a los pies de Aaron Jot, de esto y más nos habla Juan Carlos, el Choco Santana. No sé si Roberto César me puede ayudar. Yo voy a ser como que soy la gran manzana y que tú eres Aaron Jot. A ver, a ver. Mire, mire, mire. Caramba, pero qué bello. Le gusta ahí. Me encanta. Me quedo así. ¿A qué mujer no le gusta que le halaguen? Eso es verdad. Ya se puede levantar. Me pongo para ahí. Bueno, en Nueva York están contentos porque Aaron Jot ha estado bateando muchísimo. Ahí está precisamente, atención, Januel, porque Jot está conectando profundo por el Jardín Central. Y no alcanzamos. Cuadrangular 29, superando ahí a Jody Mayo en el récord. Por ahí está el cuadro que da cuenta de los 29 cuadrangulares que pegó Di Mayo en el 36. Fíjese la cantidad de partidos 138 contra 81 y los turnos más de 600 de mayo apenas tiene 290 este señor que todo luce indicar que podría llegar a los 50 cuadrangulares este año. Otro que se fue para la calle, hay que decir que los Yankees perdieron a pesar de ese cuadrangular. En el caso del cuadrangular de Marcelo Zuna fue el 23. Hoy la alcaldía de Santo Domingo Oeste estuvo juramentando el comité organizador para la tercera versión de los Juegos Municipales Programados del 3 al 13. Vamos a escuchar al señor alcalde. Este comité organizador, el éxito de los Juegos Municipales Santo Domingo Oeste 2017 está garantizado. Más de 3.800 atletas en 16 disciplinas y están dedicados al fenecido alcalde Juan de los Santos y pues esperemos de que todo marche bien en ese sentido. Hablar también de que la Academia Nogaes Sport Nation presentó a tres de sus prospectos que lograron firmas profesionales con los diferentes equipos de las mayores. Entre ellos está Trendy Box que firmó por 1.2 millones de dólares. El ingeniero Nolan Peña, presidente de la Academia, resaltó la importancia de la palabra de Dios para una mejor disciplina en el campo de juego. Por otro lado también hoy la Liga DPL, la Academia DPL Dominican Prospect League también presentó a 75 prospectos que fueron firmados y ya van 700 en 8 años. Las firmas de julio 2, oigan esto, superar los 32 millones de dólares entre jugadores de la República Dominicana. Esto quiere decir que la economía se dinamiza mucho. A propósito de que en breve viene la económica. Se dinamiza mucho porque son diferentes familias de República Dominicana que dan un giro 180 grados de lo que es su economía, su manera de vivir. Vamos a decir, de pobres pasan a millonarios, pero mucho dinero. Lástima que, bueno, a mí solamente me toca contarlo. Exacto. Bueno, pero por lo menos una partecita. No, no me toca nada. Lo que usted me brinda. En chelitos nada. No, lo que usted me brinda. Así mismo. Buenas noches. Buenas noches, Choco. Bien, nosotros vamos a revisar la información de economía con nuestro compañero Ambiorix Rosario. Ambiorix, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, Elianta. Buenas noches para todos. En el día de hoy, el precio del petróleo en el mercado internacional se redujo significativamente. Con esta información, comenzamos. El precio del petróleo intermedio de Texas cayó este miércoles un 4,12% y cerró en 45 dólares con 13 centavos el barril, rompiendo así la racha de ocho subidas consecutivas que venía acumulando, la más prolongada en cinco años. Al final de las operaciones a viva voz en la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos futuros del petróleo para entrega en agosto bajaron un dólar con 94 centavos respecto al cierre de la última sesión. El superintendente de seguros, Euclides Gutiérrez Félix, advierte que la propuesta parlamentaria de aumentar el deducible lesiona los intereses de todo el sistema asegurador del país y afecta los derechos de los consumidores, provocando aumentos de las pólizas. Establece además que el proyecto se presentó sin el conocimiento de la superintendencia de seguros. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, informó que ha posibilitado el retorno en los últimos meses de alrededor de 49 millones de pesos a consumidores en conciliaciones relacionadas con operaciones inmobiliarias y reclamaciones de vehículos. La Federación Dominicana de Comerciantes denunció que quienes manejen las importaciones de ajo se ganarán este año más de mil millones de pesos con la importación de 100 mil quintales que autorizó la Bolsa Agroempresarial Dominicana a través de las subastas de importación del condimento. La entidad establece que la existencia de un supuesto oligopolio mantiene el precio del ajo por encima de los 250 pesos a la libra en los comercios del país, sustituyendo la producción local. Bueno, hay que prestar atención con lo que está sucediendo con la importación de ajo, arroz y sobre todo la leche en polvo. Esto es un problema que hay en la República Dominicana y ojalá haya solución a esta situación. Atención a la Bolsa Agroempresarial Dominicana. Con esta información me despido. Buenas noches para todos. Igual para ti, querido Ambiorix. Bueno, les contamos que moradores del sector Pueblo Nuevo, esto está ubicado en la provincia de Peravia, están solicitando la construcción de un puente que según aseguran es necesario, especialmente para que los niños puedan pasar e ir al colegio. Esta información la preparó para nosotros nuestro reportero por un día del día de hoy, Jenny Cabral. Escuchamos. Estamos aquí en Baní, provincia de Peravia, en el sector Pueblo Nuevo, donde la comunidad se encuentra indignada por medio de esto que es la Bajada de Río, donde una de las calles principales, donde los jeeps transportan su producto. se encuentran también en peligro algunos niños de enfermedad que pueden ser transmitidos por esto. Según los moradores, ellos quieren un puente, ya que el río se encuentra a un paso, este es el río, y por ese puente pasan muchos niños para la escuela, para no perder sus clases, debido a que tienen que ir diariamente a la escuela. Bueno, yo opino que deberían de hacer un puente, ya que este favorece a los jeeps que van a hacer limonal. Sin más alianza, estuvo con ustedes Jenny Cabral. Al regresar, recordaremos un poco de la historia musical de Alejandro Fernández. ¡Gracias!